¿Qué es el genoma? Si recuerdan, en los años 50 aprendimos que el código genético de los virus es un ácido nucleico, experimentos que se realizaron con el fago T4, el experimento de la licuadora del que hablamos la clase pasada, ¿recuerdan? También hubo otro trabajo, un poco más tarde, en esa década. Este se realizó con el virus del mosaico del tabaco, del cual hablaremos después. Nuestra mayor sorpresa ha sido que mientras más estudiamos a los virus, encontramos que hay cientos de virus diferentes, pero solo un número finito de genomas virales, y este es el número mágico, 7. Si recuerdan este número, recordarán los tipos de genomas virales que existen. Hay 7 tipos de genomas virales. Para un virus, el genoma puede ser de DNA o RNA, y como ya lo vieron, pueden encontrarse en varias formas. Hoy lo veremos con más detalle. La variedad de genomas que se encuentran en los virus es mucho mayor que en cualquier otro reino, refiriéndonos a los tres reinos, el bacteriano, el de arqueas y el eucariótico, donde la mayoría de ellos tienen genomas de DNA de doble cadena, mientras que los virus tienen muchos otros genomas diferentes. Estudiar estos genomas ha resultado muy fructífero a través de los años, ya que hemos aprendido cómo decodificarlos, y hemos aprendido más de ellos que de solo estudiar a los genomas de DNA de doble cadena, que se encuentra en la mayoría de los organismos. Aquí vemos la diversidad de estructuras que existen, y que son más que solo los 7 tipos de genomas. Esto es porque aquí hablamos de alinear, circular, segmentado, con gaps o huecos, como entidades distintas, cadena sencilla, ya sea positiva o negativa, o de ambos sentidos, del cual aún no hemos hablado, pero lo haremos hoy. De doble cadena, algunos genomas tienen proteínas unidas covalentemente a ellos. Algunos tienen los extremos entrecruzados. Algunos otros tienen RNA unido covalentemente. Hay muchas configuraciones diferentes, pero solo son 7 tipos de genomas distintos. Una pregunta interesante sería, ¿para qué esta diversidad? ¿Es significativo que tengamos tanto DNA como RNA en todo tipo de formas? ¿Esta diversidad nos dice algo sobre la evolución? Y tal vez la pregunta más importante es, ¿alguna de estas configuraciones tiene ventajas sobre las otras? Desde nuestro punto de vista, el propósito de tener una cierta configuración, y dado que los 7 tipos de genoma aún existen, y en varias configuraciones de cada uno, significa que todos tienen cierto tipo de ventaja selectiva en cualquiera que sea su nicho, ya que todos son funcionales. Por lo tanto, no vemos que haya alguna ventaja selectiva para ningún tipo de genoma en particular. Sin embargo, lo que sí es claro, es que el genoma nos da un reflejo de cómo es empaquetado dentro de la partícula, y cómo se replica. Cuando veamos la replicación del genoma, la configuración tendrá sentido. Entenderán por qué hay, por ejemplo, genomas de DNA de doble cadena circulares. No es claro si existe algún tipo de ventaja selectiva, ya que todos funcionan, pero sí hay razones para tener ciertas composiciones particulares. Ahora tomemos un punto de vista más amplio. ¿Por qué hay virus de RNA si todas las formas de vida, los organismos en la Tierra, tienen genomas de DNA? Se tiene una idea del porqué, y está basada en la hipótesis del mundo del RNA, que supuestamente fue el que existió primero, cuando la vida evolucionó originalmente. La idea es que evolucionó como formas de vida basadas en RNA. Y ahora, las únicas formas de vida que están basadas en RNA son los virus. Por lo tanto, en algún momento hubo un cambio de formas de vida basada en RNA a formas de vida basadas en DNA. Y en realidad, los virus de RNA son reliquias de un tiempo antiguo. Hay algunas evidencias de esto. Sin embargo, no es fácil de demostrar que realmente esto fue lo que pasó. La respuesta de por qué hay virus de RNA como de DNA, es que los virus de RNA son reliquias, y los virus de DNA surgieron más tarde, cuando hubo formas de vida basadas en DNA. Es muy importante que sepan cuáles son los siete tipos de genomas. El de DNA de cadena sencilla, el que tiene webcos, el de doble cadena, y todos los diferentes tipos de RNA. Y es muy importante comprender cómo cada uno llega a ser RNA mensajero. Deben de entender que el DNA de cadena sencilla no puede ser transcrito directamente a RNA mensajero. Por lo que primero se tiene que hacer un DNA de doble cadena. De hecho, lo único que se puede transcribir a partir de DNA es DNA de doble cadena. Por lo que si les damos un DNA de doble cadena con huecos, deben saber que primero los gaps o huecos se tienen que rellenar para poder ser transcrito. Ustedes aprenderán todas estas vías, y como estaremos hablando de ellas una y otra vez, no será difícil. Durante el curso, utilizaremos algunos virus prototipo como ejemplos para ilustrar ciertos pasos en el ciclo replicativo. Y eventualmente los conocerán muy bien. Por ejemplo, si les mostramos un virus de RNA de doble cadena, sabrán de inmediato que un rotavirus tiene genoma de RNA de doble cadena y que causa gastroenteritis. Un virus prototipo de DNA de doble cadena lineal sería, por ejemplo, adenovirus. Hablemos primero en términos generales. ¿Para qué codifica el genoma de un virus? La respuesta es obvia. Codifica para proteínas que son necesarias para replicar el genoma, lo cual varía de virus a virus. Todos los virus codifican para al menos una proteína involucrada en la replicación. Pero hay algunos que codifican para todas las proteínas que se encargan de su replicación. También tienen que hacer proteínas para producir las nuevas partículas virales y para insertar el genoma dentro de la partícula. Para los virus más grandes, entre más grande se vuelve el genoma, este codifica para más cosas. Y de hecho, los virus de DNA más grandes codifican para proteínas encargadas de coordinar las etapas del ciclo replicativo. Normalmente, los virus pequeños no hacen esto, ya que no tienen suficiente espacio para codificar para este tipo de proteínas. Pero los virus grandes sí. Todo genoma viral tiene que codificar para al menos una proteína que module las defensas de la célula. De otra manera, el virus no existiría, ya que sería eliminado por el hospedero. Algunos virus codifican solo para un tipo de estas proteínas, mientras que otros codifican para docenas de estas proteínas moduladoras. También hay proteínas que ayudan a que el virus se propague de una célula a otra, e incluso hasta de un hospedero a otro. Ahora, ¿qué es lo que no se codifica en un genoma viral? Esto es casi igual de importante. No hay genes virales que codifiquen para toda la maquinaria de síntesis de proteínas. Hasta hace apenas unos pocos años solíamos decir, no hay genes que codifiquen para la maquinaria de síntesis de proteínas. Pero recientemente se descubrió el minivirus, que tiene genes que codifican para algunas tRNA sintetazas. Tal vez algún día se descubra que existen algunos virus que codifican para toda la maquinaria, pero hasta ahora ningún virus conocido codifica para la maquinaria de síntesis de proteínas completa, por lo que los virus son parásitos obligados de la célula, ya que dependen de la maquinaria de traducción de su huésped. Ningún virus codifica para proteínas que generan energía o que sintetizan membranas o que glicosilen a las proteínas. La célula tiene que hacer todo esto. Tampoco codifica para sistemas de transporte. La célula tiene que proveer esto también. Pero esta es una lista dinámica que podría cambiar el próximo año al darnos cuenta que sí existen algunos virus con estas funciones, pero tal vez simplemente no los hemos encontrado. Regresando al tema clave, pensemos que el RNA mensajero es el objetivo central de estos genomas virales. El RNA mensajero tiene que ser leído por los ribosomas de los pedero. Así que cada genoma del que hablaremos tiene de alguna manera que producir RNA mensajero. Aunque parezca complicado, aunque siete tipos de genoma pueden parecer muchos, si pueden descifrar cómo se llega del genoma viral al RNA mensajero, les ayudará a entender lógicamente a los virus. Regresando al esquema de Baltimore, es el esquema que muestra los siete tipos de genoma y cómo llegan al RNA mensajero. Lo que haremos es revisar cada uno de estos tipos de genoma y les daremos algunos ejemplos de virus prototipo y cómo ocurre el flujo de información en cada caso. Este es un tipo de revisión general de lo que ocurre. En otras clases lo veremos con mucho más detalle. Antes de discutirlo bien, hay algunas convenciones que deben de saber porque las utilizaremos y si no saben lo que significan, se confundirán. En general, estas convenciones son muy sencillas y hasta intuitivas. Tal vez lo único que no es intuitivo es que el RNA mensajero es la cadena positiva, ya que es una convención asignada arbitrariamente hace algunos años. Así que deben de recordarlo, el RNA mensajero es siempre la cadena positiva y si tenemos DNA, una molécula de DNA de doble cadena, una de estas cadenas es la positiva por supuesto y es la equivalente en polaridad al RNA mensajero y la complementaria es la cadena negativa. Si alguien se pregunta si polaridad tiene que ver con carga o electricidad, la respuesta es no, no tiene nada que ver con eso, es solo una convención. Pudieron llamarlo alfa y beta o gamma y denta, pero lo designaron como positivo y negativo. La definición de RNA mensajero es que está listo para ser traducido por el ribosoma. Esto puede ser un poco confuso, ya que no todo el RNA de polaridad positiva es RNA mensajero, porque hay algunos virus que tienen un genoma de RNA de polaridad positiva pero no es traducido a proteínas. Así que no se puede asumir que si algo es positivo es RNA mensajero, pero el RNA mensajero siempre es la cadena positiva, que quede claro y ya les iremos dando ejemplos. Esta es otra manera de acomodar los siete tipos de genoma. También es útil aunque un poco diferente y ayuda a entender la relación entre ellos. Aquí se clasifican los distintos tipos de genoma por la estrategia de replicación que sigue. Primeramente, en este grupo de tres, tenemos a los virus de RNA. Primeramente, en este grupo de tres, tenemos los virus de RNA que van de RNA a RNA a RNA, que significa que ellos replican sus genomas por medio de intermediarios de RNA. En este grupo se encuentran los virus de RNA de cadena negativa, virus de RNA de doble cadena y los virus de RNA de cadena positiva. Todos ellos tienen un intermediario de RNA. En la derecha tenemos a los virus de DNA que van de DNA a DNA a DNA, ya que replican su genoma mediante un intermediario de DNA. dentro de estos se encuentran los genomas de DNA de cadena sencilla y de doble cadena. Y en medio están los inusuales. Estos son los llamados virus de transcripción reversa, porque pasan por un intermediario opuesto. Los retrovirus tienen genomas de RNA de cadena positiva y pasan por un intermediario de DNA. Los virus de hepatitis B tienen un genoma de DNA y pasan también por un intermediario de RNA. Estos son los virus de transcripción reversa que alternan entre DNA y RNA dependiendo del virus, claro. Si recuerdan, los dos miembros de este tipo son retrovirus y el virus de hepatitis B. Deben saber que si tienen un genoma de RNA y es un retrovirus, pasa por un intermediario de DNA. Este es un buen suplemento al esquema de Balvin. Lo que les sugerimos es que empiecen a pensar en estos siete tipos de genomas. La idea es que si les preguntamos cómo se obtiene el RNA mensajero a partir de un genoma de RNA de doble cadena, deberían de ser capaces de saberlo. En este caso, para RNA doble cadena es fácil, se obtiene en un solo paso. Lo que deben de ser capaces es saber cómo se obtiene el RNA mensajero de un genoma, por ejemplo, si tienen un genoma de DNA con huecos. Primero se tiene que rellenar, y una vez que ya tienen el DNA de doble cadena completo, ahora sí se puede producir RNA mensajero. A eso nos referimos al decir que deben saber cómo un RNA mensajero se obtiene del genoma, y de ahí, finalmente, cómo el genoma es copiado para hacer más genoma. Hoy haremos una revisión general de eso. Empecemos con los virus que tienen genomas de DNA. Como saben, todos los hospederos para cualquier virus tienen un sistema genético basado en DNA y la mayoría de los virus de DNA imitan a su hospedero en la replicación del genoma. Algunos de ellos utilizan el sistema de replicación del huésped, otros no, algunos otros lo modifican, pero para la mayoría, casi todos los genomas de DNA viral de los que hablaremos no son como los cromosomas celulares. Si los estudiaron en algún otro curso, sabrán que hay maneras muy específicas de unir y organizar a los cromosomas celulares con nucleosomas y demás proteínas. Hay algunos genomas virales que forman nucleosomas, aunque no son exactamente como los de un cromosoma celular. Debido a que los genomas virales de DNA tienen distintas configuraciones, tienen que sobrepasar dificultades en la replicación, por lo que han desarrollado trucos inesperados, tales como tener un genoma circular de DNA. Es una manera de sortear el problema del final, como verán más adelante. Estos son los virus prototipo de mamíferos con genoma de DNA de doble cadena. Hay muchos, muchos otros virus que infectan insectos, plantas y bacterias, pero nos enfocaremos solo en los virus de mamíferos. Estas son las seis familias. Pueden decir que son familias porque tienen el DAE de Viridae. Pueden decir la familia de los adenovirus, por ejemplo, y también es correcto. Entonces, primero, tenemos a los adenovirus, que son los de la figura inusual que parece como un satélite de Sputnik. También tenemos a los hepatnovirus, tiene el inusual genoma de DNA con huecos. En la figura se puede reconocer. Esta es la única familia de la que hablaremos que tiene este tipo de genoma inusual. Después tenemos a los herpes virus, que son los grandes. Tienen muchas proteínas en el virión. Este virus es muy diferente de todos los demás. Y después veremos a dos familias de virus de DNA de doble cadena circular, el virus del papiloma, que es muy importante y después hablaremos de él, de la enfermedad que origina y de la vacuna. Y los poliomavirus, también un virus pequeño de DNA de doble cadena, el cual también tiene importancia patogénica. Tiene una cápside muy genérica, hablaremos de eso más tarde. Es una cápside icosaédrica. Y finalmente tenemos a los poxvirus, que son los más grandes de este grupo de virus. Estos tienen una forma rectangular como de ladrillo, que es poco usual, y un gran genoma de DNA de doble cadena. Estos son los virus prototipo con genoma de DNA de doble cadena. Ahora veamos el genoma de alguno de estos virus. Los agrupamos en dos grandes categorías. Tenemos los virus cuyo genoma es copiado por la DNA polimerasa del huésped. Como saben, en nuestras células tenemos DNA polimerasas para replicar nuestro genoma. Y estos virus, dado que tienen genomas pequeños, toman ventaja de ello, ya que realmente no tienen espacio para codificar a una DNA polimerasa, por lo que dependen de la célula huésped. Ejemplos de estos virus son los papilomavirus y los foliomavirus, los cuales tienen genomas pequeños de alrededor 5 kilobases de DNA de doble cadena circular y son replicados por la DNA polimerasa de la célula. Nuestro genoma no tiene esta configuración, tal vez solo en las mitocondrias, pero la mayoría de los organismos no la tienen. A la derecha están los virus de DNA más grandes, adeno, herpes y pox virus, con genomas más grandes. Como pueden ver, son de 36 a 375 kilobases, así que tienen espacio extra y pueden codificar para DNA polimerasas. Todos son virus con genoma de DNA de doble cadena, algunos con conformación circular y otros lineal. Ahora veamos cómo se da el flujo de información. Comenzamos con el DNA de doble cadena en estos viriones, ya sea circular o lineal. Y luego este es transcrito por una RNA polimerasa, que puede sintetizar RNA mensajero directamente del DNA. Después veremos en qué lugar de la célula sucede esto, lo cual es muy importante. todos estos virus tienen que llegar hasta el núcleo, con excepción de pox virus, el cual hace todo en el citoplasma. Como mencionamos, el RNA mensajero se produce directamente del DNA de doble cadena y con el RNA mensajero se hacen las proteínas, las cuales son necesarias para hacer nuevos viriones. También se tienen que producir más genomas de DNA para insertarlos en los nuevos viriones. Por lo tanto, necesitamos replicarlos y dependiendo de a cuál de estas dos clases pertenece el virus, la DNA polimerasa será celular o será codificada por el genoma viral. Utilizaremos aquí esta convención de colores donde el DNA está en los dos tonos de azul. Y el RNA mensajero está siempre en verde. Y las proteínas en café claro. La siguiente categoría son los genomas de DNA de doble cadena GAPE, es decir, con huecos. Los únicos virus con este tipo de genoma de los que hablaremos son los virus del hepatitis B o hepatnavirus. Estos genomas son poco usuales. Aproximadamente la mitad es de doble cadena, pero la otra mitad tiene un hueco, no hay cadena positiva, solo cadena sencilla negativa. Y también tienen una proteína viral, que está unida covalentemente al extremo 5' de la cadena negativa, por lo que hay una discontinuidad en la cadena negativa. Y por último hay un pequeño fragmento de RNA que se muestra en color verde, que se encuentra unido a la cadena positiva. Cuando hablemos de la replicación de este tipo de genoma, entenderán el porqué de todo esto. Estos son los virus de DNA de doble cadena con huecos. Son virus que utilizan la transcripción reversa, ya que pasarán por un intermediario de RNA para su replicación. Les hemos mencionado un par de veces que este tipo de DNA no puede producir RNA mensajero directamente. Es algo que tienen que recordar. Lo primero que estos genomas tienen que hacer al llegar al interior de la célula es ser reparados, es decir, hacerse de doble cadena. Así, los huecos son rellenados, se ligan los extremos y son removidos tanto la proteína como el RNA, probablemente por enzimas de la célula. Entonces, el flujo va de un DNA con huecos a un DNA de doble cadena, y en este punto sería similar a un virus de DNA, pero la diferencia es que estos virus codifican una transcriptasa reversa, por lo que el DNA de doble cadena es copiado para producir RNA mensajero, por lo que empezamos primero con un RNA mensajero, como se muestra aquí arriba. De ahí pueden hacer proteínas para producir nuevos viriones, pero para hacer nuevos genomas es muy extraño lo que estos virus hacen. No tenemos una explicación de por qué funciona así. El virus hace un RNA que es el mismo que el RNA mensajero, excepto que en lugar de utilizarlo para producir proteínas, lo usa para hacer una copia de DNA utilizando su transcriptasa reversa. Cuando la síntesis va de RNA a DNA, la enzima que cataliza esta reacción se llama transcriptasa reversa, que copia un RNA de cadena positiva a una cadena negativa de DNA y después se hace la doble cadena parcial, que termina siendo como la molécula de DNA de doble cadena con huecos que se muestra abajo, con la proteína viral unida y el fragmento de RNA. Y esto es lo que se empaqueta en el virión. Esto nos lleva a la última clase de virus con genomas de DNA, los genomas de DNA de cadena sencilla. Estos incluyen dos familias, una de ellas es probablemente desconocida para ustedes, la familia circoviride. Alrededor del 90 al 100% de ustedes son cero positivos para circovirus. Pensamos que son de los virus que no nos dañan, de hecho, algo que descubrimos apenas, es que algunas vacunas para humanos contienen circovirus de animales en ellas. Parece que ellos no dañan a nadie, pero sí causan enfermedades de varios tipos en animales. Y los parvovirus, si tienen una mascota como un perro, deben saber que debes vacunarlo contra parvovirus canino, ya que provoca una enfermedad muy seria. Los dos contienen genomas de DNA de cadena sencilla. Son virus muy pequeños. Sus genes están empacados dentro de una cápside icosaédrica y no tienen espacio para codificar una DNA polimerasa, por lo que utilizan la polimerasa de la célula. La DNA polimerasa celular hace todo. De ahí pueden adivinar que el genoma de estos virus tiene que llegar al núcleo. Ya que es ahí donde se encuentra la DNA polimerasa celular. Antes de ver el flujo de información, veamos primero los dos tipos de genoma. Los circovirus tienen 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 un genoma de DNA de cadena sencilla circular, de ahí es donde viene su nombre. Como pueden ver, es muy pequeño, de 1.7 a 2.2 kilobases, aún más pequeño que el genoma de 5.5 kilobases del papiloma virus, del que ya hablamos. El virus con el que todos ustedes están infectados se llama TT virus, que es la abreviación de torqueteno, un virus humano ubico. Los parvovirus también pueden ser patógenos para humanos, como el virus B19, que es el agente causante de la quinta enfermedad. El parvovirus canino también forma parte de esta familia. Sus genomas son muy inusuales, son de DNA de cadena sencilla, pero pueden formar estas estructuras terminales, las cuales son importantes para la replicación. Entonces, tenemos genomas circulares de cadena sencilla, y también tenemos lineales. De nuevo, no importa si el genoma es circular o de cadena sencilla, no puede producir RNA mensajero, por lo que el primer paso tiene que ser la producción de un intermediario de doble cadena, el cual puede ser utilizado para producir RNA mensajero y después proteínas. En el flujo de información, primero se sintetiza el DNA de doble cadena y después el mRNA, a partir del cual se pueden hacer proteínas para el virión. El DNA es replicado mediante la DNA polimerasa del huésped y el producto de esto, la cadena sencilla de DNA es empaquetada. Para alguno de estos virus, las dos cadenas se empaquetan, ya sea la positiva o la negativa. Esto nos lleva a los genomas de RNA. La clave aquí es recordar que las células no codifican para RNA polimerasas dependientes de RNA. No pueden copiar los genomas de virus de RNA. Por lo tanto, todo virus de RNA en el planeta tiene que codificar su propia RNA polimerasa dependiente de RNA. Esto es muy diferente a lo que vimos de los virus de DNA. Recuerden que los virus pequeños inclusive utilizan la DNA polimerasa de la célula y los más grandes pueden codificar para la suya. Pero todos los virus de RNA tienen que forzosamente codificar sus propias polimerasas. Una pregunta interesante desde el punto de vista evolutivo es ¿por qué estos virus evolucionaron así? Aparentemente sería una desventaja tener que cargar con su propia polimerasa. Pero funciona. De hecho, estos virus son muy muy exitosos. Las RNA polimerasas dependiente de RNA RDRP es como se abrevia hacen dos cosas. Producen los RNA mensajeros y también sintetizan nuevos genomas virales. Pueden hacer ambas cosas. Y por supuesto, el RNA mensajero que ellos hacen puede ser leído por los ribosomas para poder producir proteínas. La primera clase de este grupo de virus está formada por los virus de RNA de doble cadena. Hay varios virus de este tipo, pero solo hay algunos de los que deben de saber, y estos son los virus pertenecientes a la familia rioviride. esta es una familia que tiene varios virus interesantes, pero los rotavirus son los más importantes, ya que son los principales agentes causantes de gastroenteritis en humanos. Este virus causa una enfermedad que dura de 4 a 5 días, principalmente en invierno. Provoca gastroenteritis y vómito. Es un problema global, porque los bebés tienden a infectarse con ellos, se deshidratan y mueren, sobre todo en países donde no te pueden dar fluidos de manera intravenosa. Afortunadamente, ahora ya existe una vacuna para rotavirus. Estos son virus de RNA de doble cadena, los cuales pueden tener el genoma en una pieza o una molécula, pero muchos tienen el genoma segmentado. Los reovirus, por ejemplo, tienen genomas con 10 a 12 segmentos en cada virión. Este es un ejemplo de reovirus, uno de los virus de esta familia. Tiene 10 segmentos de RNA de doble cadena. Todos estos segmentos tienen una cadena positiva y una negativa. Y este pequeño cuadro azul con una C simboliza una estructura de CAP. El CAP es este interesante grupo químico que se encuentra en el extremo 5' de los RNAs mensajeros, el cual es importante para su eficiencia traduccional y de hecho se encuentra presente también en los genomas de este virus. De nuevo, así como el DNA con huecos o el DNA de cadena sencilla, el RNA de doble cadena no puede ser leído leído por los ribosomas. Así que a pesar de que haya una cadena positiva de RNA en cada segmento, ésta no es accesible. Por lo tanto, una vez que estos virus están en la célula, lo primero que tiene que pasar es que una enzima asociada al virus, la cual se encuentra dentro de la partícula, sintetiza al RNA mensajero a partir del genoma de RNA de doble cadena. Tenemos una pregunta interesante. ¿Es necesario que el virus contenga o no la RNA polimerasa de RNA en su partícula viral? En este ejemplo, la respuesta es sí. Se debe de tener la enzima en la partícula, ya que el RNA de doble cadena no puede ser leído por la célula. No hay una enzima en la célula que pueda copiarlo. Por lo tanto, el virus debe llevarla consigo. Veremos algunos ejemplos de virus que no tienen que llevar esta polimerasa de RNA. El flujo de información comienza con el virus haciendo RNA mensajero. En base a este se producen las proteínas del virus que son necesarias para formar nuevos viriones y para otras cosas en las células infectadas. Después, algunos de estos RNA mensajeros se toman como templados para hacer RNA de doble cadena. La RDRP sintetiza la cadena negativa. Y así tenemos el genoma de RNA de doble cadena. Los RNA del genoma tienen CAP. Para tener una buena traducción se necesita un CAP y una proporción de estos RNA mensajeros son utilizados para hacer RNAs genómicos. Es por eso que tienen CAP. Esto es con reovirus. Siguiendo con los virus de RNA, tenemos a los virus de RNA de cadena sencilla de polaridad positiva. Hay ocho familias que infectan mamíferos, incluyendo los picornavirus. Entre los picorna se encuentra poliovirus y también los rinovirus, que son virus con cápside y cosa hédrica. En este grupo hay dos virus que causan gastroenteritis. Hablaremos con más detalle de los calcivirus cuando hablemos de patogénesis. A su edad, si les da vómito y diarrea, probablemente es un calcivirus. También se conoce como el virus de los cruceros. Si van en un crucero y se enferman, muy probablemente sea un calcivirus. Estos virus también tienen cápside psicosaédricas. Los coronavirus son virus muy grandes. Tienen el genoma de RNA más grande que conozcamos. Es de casi 30 kilobases. Probablemente nunca habían escuchado de ellos hasta que surgió el virus del SARS, el virus del síndrome respiratorio severo agudo. Después tenemos a los poco conocidos arteriovirus. Son principalmente virus de animales, así que no tenemos que preocuparnos de ellos. Los flavivirus son virus humanos muy importantes que incluyen al virus de la fiebre amarilla, al virus del oeste del nilo y al virus de hepatitis C. Aquí está una imagen de un flavivirus. Pueden ver que son virus envueltos y dentro de la envoltura hay una cápside icosaédrica. Los retrovirus también son virus muy importantes con genoma de RNA de cadena positiva que utilizan la transcripción reversa. El más famoso claramente es el VIH que se muestra aquí y otros de los que también hablaremos. Y finalmente los toga virus como el virus de la rubiola un importante patógeno infantil y varios otros virus causantes de encefalitis. En la figura se muestra un toga virus. Muchos de estos virus son envueltos corona, flavivirus, retrovirus y los toga virus. Todos tienen una membrana lipídica de la que hablaremos después con más detalle. ¿Cómo se replican estos virus? Empezamos con el genoma de RNA de cadena positiva. Una cadena positiva tiene el potencial para hacer RNA mensajero. Pueden asumir que lo es. De hecho, para estos virus el genoma es el RNA mensajero, por lo que en cuanto entra a la célula puede ser traducido. Estos virus no necesitan tener una RNA polimerasa en el virión porque el genoma puede ser traducido directamente y uno de los productos de traducción será la RNA polimerasa. Si tienen un genoma de RNA de cadena positiva y lo primero que sucede con este genoma es que será traducido. No tienen que llevar una enzima para hacer nada porque será sintetizada entre los productos de traducción. Por supuesto, las proteínas se utilizarán eventualmente para formar nuevos viriones. También se usarán para replicar el genoma. Pero para esto primero se tiene que hacer una copia negativa del genoma y después utilizar esa copia negativa como templado para hacer más copias positivas. Entonces tenemos genoma, proteína, genoma, cadena negativa, cadena positiva, proteína y viriones. Estos son los diagramas de alguno de los genomas. Como pueden ver algunos son un poco largos como les mencioné el de coronavirus es el más grande, flavivirus, picorna, togavirus. Hay algunas características interesantes aquí. Muchos de estos genomas tienen cap en el extremo 5' y una cola polía. Estas dos características son importantes para la traducción eficiente, pero no todos ellos la tienen. Los flavivirus no tienen cola polía. Los picornavirus son inusuales, ya que tienen una proteína unida al extremo 5', la cual tiene un papel importante en la replicación del RNA. De esto hablaremos después. Finalmente, los togavirus. Estos también tienen un cap y una cola polía en el extremo 3'. Ahora tenemos un tipo de virus con genoma de RNA de cadena sencilla de polaridad positiva que pasa por un intermediario de DNA. Estos son los retrovirus. Es una familia donde tenemos dos patógenos humanos, el VIH1, el cual se muestra aquí, y el virus linfotrópico de células T humano, HTLD. Estos son dos patógenos humanos que pasan por un intermediario de DNA. Lo que tenemos con estos virus es una excepción. Tenemos un virus de RNA con cadena positiva, pero este RNA no se traduce cuando entra a la célula, sino que es copiado a DNA por una transcriptasa reversa. ¿Deben estos virus llevar una transcriptasa reversa en la partícula viral? La respuesta es sí, ya que no pueden confiar en que haya transcriptasa reversa en la célula, porque normalmente las células no tienen este tipo de enzimas. De hecho, muchas de nuestras células sí tienen transcriptasa reversa, y esto se debe a que tenemos retrovirus en nuestras células, pero una célula que nunca ha visto un retrovirus no tiene esta enzima, por lo tanto, los virus deben llevarla consigo en la partícula. Esto es un poco paradójico, si es un RNA de cadena positiva, pensaríamos que este puede ser directamente traducido a proteína, pero no, tienen que recordar que esta es una excepción, ya que tiene que pasar por un intermediario de DNA. El virus contiene una transcriptasa reversa, de hecho, es una de estas proteínas que se ven aquí en el virión. Entonces, primero hace una cadena negativa del DNA, luego lo hace de doble cadena, y después este DNA de doble cadena se va al núcleo de la célula y se integra dentro del DNA en los cromosomas del hospedero. Hay una enzima en la partícula viral que corta el DNA del huésped e inserta el DNA del retrovirus, convirtiéndose así en un miembro permanente de la célula huésped. El DNA viral que está integrado en el genoma es llamado provirus y ahora será transcrito por RNA polimerasas de la célula para producir RNA mensajeros. El virus no codifica para su propia RNA polimerasa dependiente de DNA, sino que usa la de la célula, ya que este provirus se encuentra dentro del DNA cromosomal del hospedero, el cual se está transcribiendo todo el tiempo y donde sea que esté insertado, eventualmente tendrá su propio promotor para RNA polimerasas. entonces los RNA mensajeros de los retrovirus se producen a partir del DNA proviral por enzimas del huésped y una vez que tenemos estos RNA mensajeros se sintetizan proteínas que están involucradas en la replicación del virus. Pero tenemos que hacer más genomas. Recuerden que el genoma es RNA de cadena positiva y eso también es sintetizado por las proteínas de la célula. Algunos de los RNA mensajeros producidos por la transcripción del DNA proviral son simplemente empacados. En cierta manera estos virus no replican su propio genoma. El huésped replica su genoma porque todos los RNA mensajeros que son empacados son producidos por la RNA polimerasa dependiente de DNA del hospedero. De hecho, este virus solo codifica la transcriptasa reversa, la cual solo hace un solo paso, hace una copia de DNA y después el huésped hace todo lo demás, pero esto es muy inusual. ¿Es posible distinguir entre el RNA mensajero y el RNA que se va a empaquetar? Hay secuencias que son removidas por splicing de los RNAs mensajeros para ser traducidos. Cuando estas secuencias no se remueven, entonces el RNA mensajero se empaqueta. Estos son los retrovirus. La última categoría son los virus con genoma de RNA de cadena sencilla de polaridad negativa. Aquí tenemos virus muy peligrosos. Están los paramixovirus que incluyen al virus del sarampión y el de paperas. Son estos virus grandes y amorfos con genomas de RNA de cadena sencilla. También tenemos a los rhabdovirus que incluyen el virus de la rabia. Es el que tiene la forma muy característica de bala. Luego tenemos a los bornavirus, virus pequeños envueltos. Tenemos a los filovirus que incluyen virus de los cuales probablemente han escuchado como el virus del ébola y el virus márvore. Son virus extraños, muy largos y filamentosos. También dentro de este grupo están los orto mixovirus como los virus de influenza. Pueden reconocerlo aquí porque tiene un genoma de RNA de cadena negativa segmentado y es un virus envuelto. Finalmente la familia arenaviride que incluye el virus del asa que es un virus envuelto pero pueden ver que tiene dos genomas de RNA circulares lo cual es muy inusual. El virus del asa fue descubierto en los 60 y es el tema del libro llamado Fiebre de John Fuller. Leer este libro fue para nosotros una inspiración para estudiar a los virus se trata de la historia de un virólogo que se encontraba en Yale y que trabajaba con este virus que venía de Nigeria en esos días utilizó una pipeta con la boca y se infectó lo llevaron al hospital presbiteriano de la universidad de columbia y resultó que en ese hospital tenían el suero de una enfermera nigeriana que también había estado enferma y se había atendido en el mismo hospital y se había recuperado aplicaron este suero al investigador y también se recuperó los virus de RNA de cadena negativa tienen una RNA polimerasa en el virión para sintetizar RNA de cadena positiva y es lo que tenemos aquí se produce la cadena positiva de RNA la cual puede servir como RNA mensajero para producir proteínas y después se tiene que replicar el genoma para lo cual es necesario pasar por un intermediario que es un RNA de polaridad positiva la RNA polimerasa es codificada en el genoma viral hace la cadena positiva de RNA y también sintetiza la cadena negativa a partir de la positiva RNA exploraremos esto en más detalle ya que tendremos una clase completa en replicación de RNA estos genomas virales pueden ser segmentados o de una sola pieza aquí tenemos genomas segmentados el virus de influenza es un ejemplo de ellos tiene de 6 a 8 segmentos dependiendo del virus y cada segmento codifica una o dos proteínas los otros paramixovirus sarampión paperas virus de la rabia tienen un solo segmento de RNA este es un problema interesante cómo tener muchas proteínas a partir de una cadena negativa de RNA exploraremos eso después los genomas segmentados de los que hemos hablado como los reovirus que tienen genomas de RNA de doble cadena y estos virus de RNA de cadena sencilla tienen una ventaja y es probablemente la explicación del por qué existen y es que los segmentos pueden ser fácilmente intercambiados entre diferentes virus si dos virus de influenza que son distintos infectan una misma célula estos virus intercambian sus genomas y básicamente puedes tener un nuevo virus con ocho segmentos el cual es un rearreglante a esto le llamamos un rearreglo cuando tienes mezclas de segmentos de diferentes virus de influenza o del virus que sea que tenga genoma segmentado esta es una de las razones por las que la gripa puede ser un poco complicada porque el virus de influenza infecta virtualmente cada animal en la tierra y esta gran posa de genes está sufriendo constantemente rearreglos y cepas animales y humanas infectan animales y entonces se sufren rearreglos es por eso que siempre estamos preguntándonos si alguna cepa nueva va a emerger para infectarnos esto fue lo que pasó en 2009 emergió una nueva cepa la cual era un rearreglante de virus humano de cerdo y de ave y sucedió debido al rearreglo de sus genomas es muy simple mezclar los segmentos en los genomas de un solo segmento de RNA también pueden tener recombinación la cual consiste en mezclar secuencias cuando la polimerasa se mueve de un templado a otro pero eso es más difícil y por lo tanto mucho menos frecuente en cambio con genomas segmentados si sucede con muy alta frecuencia les queremos comentar algo que es muy interesante acerca de la cadena negativa nosotros le llamamos genomas de RNA de cadena negativa pero de hecho pueden ser ambisentido tienen ambos RNA negativo y positivo solo que los virólogos decidieron llamarlos virus de cadena negativa aunque probablemente también se podría justificar llamarlos de cadena positiva y esto sucede con los arena virus el virus de la fiebre de la asa y los bunyavirus aquí se muestra un ejemplo de los genomas de RNA ambisentido estos virus tienen dos segmentos de RNA uno grande y uno pequeño y pueden ver por los colores el verde claro es el de cadena positiva y el verde oscuro es el de cadena negativa aquí lo que pasa es que estos virus una vez que entran a la célula no se traducen directamente por eso los llaman virus de RNA de cadena negativa de hecho llevan una RNA polimerasa en el virión y esta polimerasa hace un RNA pequeño complementario al extremo 3' de la cadena en este ejemplo lo veremos solo con la cadena pequeña con el RNA genómico pequeño ya que estos virus contienen una RNA polimerasa en su virión esta enzima produce un RNA mensajero que es la copia positiva de la secuencia negativa y de ahí se hacen proteínas de la misma manera cuando se copia esta cadena el RNA genómico pequeño el cual tiene una combinación más menos se hace el RNA antigenómico que ahora tiene una combinación menos más y de ahí que la polimerasa hace el RNA mensajero y se producen otras proteínas es así que el RNA genómico nunca se traduce directamente primero se hacen estos pequeños mRNAs para acceder a las regiones codificantes nadie entiende esta ventaja evolutiva porque esta estrategia pero funciona y de hecho estos virus son muy exitosos esta es una manera diferente de ver toda esta información si quieren tener todo esto organizado si les ayuda esto es otra manera de organizar los siete tipos de genomas primero tenemos los virus de DNA los de RNA y los virus con transcripción reversa después tenemos la configuración del genoma nos dice el tipo de genoma que está presente en el virión y después cómo se obtiene el RNA mensajero aquí están todas las diferentes vías de las que hemos hablado es prácticamente como el esquema de Baltimore solo dibujado de manera distinta antes de adentrarnos en genética todas las figuras que les hemos enseñado muestran estas lindas líneas serpenteantes pero ni los genomas de RNA ni los de DNA se ven así en el virión frecuentemente presentan estructuras muy complejas por ejemplo este es el genoma de poliovirus un genoma de RNA de cadena positiva pero en el virión creemos que se ve de esta otra manera se encuentra doblado en varias estructuras de tallo y asa de hecho aquí se encuentra el extremo 5 prima donde se encuentra la flecha y el RNA básicamente se aparea complementariamente sobre sí mismo para formar estas estructuras muy estables esta es una predicción de estructura generada por computadora en la que los programas usados tratan de minimizar la energía necesaria para lograr la estructura más estable pero igual pensamos que el genoma de poliovirus luce de esta manera en la partícula viral mientras avanzamos y hablamos de los diferentes esquemas de replicación encontraremos un despliegue de estructuras interesantes que pueden adquirir los genomas virales por ejemplo el genoma de picorna virus aquí se muestra solo una parte de la que ya les hemos mostrado adquiere extensas estructuras en un extremo el genoma del virus de hepatitis D es muy raro como ya lo habíamos mencionado el genoma de los adenovirus tiene proteínas unidas en ambos extremos el genoma de los retrovirus de hecho se encuentran presentes en dos copias en el virión como lo verán y se encuentran doblados de esta manera los genomas de retrovirus tienen secuencias que son importantes para el empaquetamiento y estas secuencias se encuentran en estructuras de tallo y asa con apareamientos exhaustivos aunque usamos una convención para ilustrar estos genomas solo queremos que piensen que no son simples líneas en las partículas virales y están empacados de maneras muy específicas en cada caso en lo que resta de la clase queremos hablarles de métodos genéticos que se usan para estudiar a los virus uno de los términos que utilizaremos y que queremos definir para que sepan a qué nos referimos es tipo silvestre podríamos decir virus de influenza silvestre poliovirus silvestre y a lo que esto se refiere es a una cepa original a partir de la cual hacemos mutantes usualmente es una cepa de laboratorio que ha sido aislada de un animal hace años la llamamos silvestre porque es la base a partir de la cual hacemos cambios y puede no ser la misma que un aislado clínico original puede ser diferente algo que se obtiene de la naturaleza si aislamos de ustedes un virus de influenza o un rinovirus lo llamamos aislado clínico o de campo para personas lo llamaríamos un aislado clínico si atrapamos un ratón y aislamos un virus del ratón lo llamaríamos un aislado de campo una técnica que se utiliza mucho en virología se llama la transformación mediada por DNA y consiste en la introducción de DNA purificado en las células no lo confundan con transformación oncogénica eso es algo completamente diferente la transformación oncogénica es una transformación morfológica de las células de la cual también hablaremos por otro lado transformación mediada por DNA es introducir DNA en las células la razón por la cual se le llama transformación es por estos experimentos originales que se realizaron en la universidad de Rockefeller en 1943 cuando estos investigadores mostraron que podían transformar la morfología de una colonia bacteriana de Neumococcus poniendo DNA de una cepa en otra por eso ellos dijeron podemos transformar transformación de tipos específicos y la palabra ha perdurado hasta nuestros días pero ustedes tienen que decir transformación mediada por DNA de otra manera no estamos seguros si estamos hablando o no de transformación oncogénica la transformación de tipos de Neumococcus de apariencia suave a rugosa la hicieron con DNA por eso es que lo llamamos transformación mediada por DNA otra palabra que escucharán es transfección y lo que esto se refiere es cuando tomas DNA viral lo pones en células y obtienes virus el término viene de transformación e infección usas transformación mediada por DNA para empezar una infección fue inicialmente hecha con el Fagolanda años atrás encontraron que podían extraer el DNA del bacterio Fagolanda y ponerlo en bacterias y así empezar una infección la mayoría de las personas utilizan la palabra transfección refiriéndose a poner DNA cualquier DNA en las células porque no les gusta decir transformación mediada por DNA escucharán transfección en todos lados no importa cómo lo utilicen los demás pero en esta clase se usará para referirse a poner un DNA viral en la célula para que éste se replique una mutación es un cambio en el DNA o RNA no se dice mutar la proteína del virus de influenza porque las proteínas no se mutan se cambian aminoácidos o se altera la secuencia una mutación es una acción realizada sobre los ácidos nucleicos puede ser un cambio de base una de lesión una sustitución lo que quieran pero es solamente en ácidos nucleicos el método de ensayo en placa nos permitió hacer genética con virus animales porque por primera vez podemos picar una placa recuerden que ya hablamos de cómo plaquear y purificar genéticamente un virus y esto les permite hacer genética desde los años 50 somos capaces de hacer esto inicialmente cuando los virólogos fueron capaces de hacer genética empezaron tratando de hacer mutantes para poder estudiar las funciones de los genes haciendo cualquier cantidad de mutantes ¿cómo se hace esto? como veremos más adelante al replicarse los virus de RNA cometen muchos errores las RNA polimerasas son propensas a cometer errores podríamos darle dos poliovirus de los que probablemente podrían seleccionar cualquier mutante que quieran solo realizando la selección adecuada digamos que quieren ver una mutante resistente al calor pueden calentar el tubo y ver qué virus son los que quedan y obtendrán algunas mutantes termoestables los virus de DNA tienen una tasa de error en la polimerización mucho menor por lo que no es tan fácil obtener mutantes de virus de DNA lo que se hace es tratarlos con agentes químicos que causan mutagénesis estos son solo algunos de ellos químicos como el ácido nitroso hidroxilamina los cuales modifican el DNA y provocan cambios en el apareamiento de bases también tenemos análogos de bases que al intercalarse también causan cambios en el DNA lo que se hace es tratar a células infectadas con estos químicos tomar la población viral que resulte de ahí y hacer un tamizaje o screening para buscar el fenotipo que se desea inducen cambios en el DNA y buscas los fenotipos asociados ¿y qué es un fenotipo? es algo que se puede buscar como sensibilidad a la temperatura la habilidad de un virus para crecer a altas temperaturas o crecer solo a temperaturas bajas también se puede buscar el tamaño de la placa que es algo fácil y que la gente usa todo el tiempo por ejemplo si un virus hace lindas placas grandes en la monocapa entonces se mutagenizan y se buscan placas pequeñas después se averigua dónde están las mutaciones y qué es lo que hacen sensibilidad al frío resistencia a drogas resistencia a anticuerpos cambio en la gama de hospederos adaptación de virus a diferentes especies y ver dónde se encuentran esas mutaciones estos son solo algunos de los fenotipos que puedes utilizar para estudiar ahora ya no usamos estos químicos para hacer mutagénesis ahora tenemos copias de DNA de prácticamente todos los genomas virales y si queremos hacer virus mutantes podemos alterarlos hay métodos muy específicos para introducir mutaciones en el genoma para la mayoría de los virus pueden tomar una copia de DNA del genoma y ponerla en la célula de alguna manera y obtener virus les llamamos clonas infecciosas de DNA son una validación del experimento de Hershey Chase donde ellos demostraron que el DNA del fago era el material genético ahora tomamos un DNA purificado lo ponemos en la célula y vemos que en efecto esto produce virus así que pueden hacer cualquier mutación que quieran en el DNA usando enzimas de restricción PCR y después se obtienen virus con fenotipos variados eso es lo que hacemos estos días les daré dos ejemplos de cómo producir virus a partir de DNA el primero es poliovirus polio tiene un genoma de RNA de cadena positiva si extraes este RNA de la partícula y la transfectas en células este RNA es infeccioso porque es un RNA de cadena positiva que puede iniciar la infección ya que una vez que está dentro de la célula es traducido y es capaz de producir proteínas y de esta manera puede iniciar una infección por eso se dice que este RNA es infeccioso si hacen una copia de DNA a partir de este RNA y la clonan en un plásmido lo pueden poner en células y obtener virus también ya que el plásmido tiene un promotor y de ahí se producirá RNA al entrar a las células o pueden hacer RNA in vitro a partir de este plásmido usando varias enzimas el cual posteriormente introduces a la célula de esta manera si quieren quitar un gen o agregar uno de otro virus es fácil de hacer y pueden recuperar tanto virus como quieran un ejemplo más el cual es realmente interesante es el virus de influenza el virus de influenza del que si se deben de preocupar tiene ocho segmentos de RNA de cadena negativa en el virión para hacer una copia de DNA de este genoma tienen que tomar cada una de estas ocho cadenas y clonar una copia de DNA en un plásmido entonces tendrán ocho plásmidos al introducir estos plásmidos en las células obtendrán virus de influenza la estrategia que se utiliza con estos plásmidos es muy ingeniosa este virus también conocido como el virus de influenza española causó una pandemia muy grave que mató entre 50 y 100 millones de personas les mostramos el inserto de uno de ellos este plásmido tiene la secuencia viral de DNA aquí en medio y en un extremo tiene un promotor para Pol2 Pol2 es una enzima celular que hace RNAs mensajeros al poner este plásmido en la célula se obtiene RNA mensajero producido de este promotor y ya a partir de aquí se obtienen proteínas virales en el otro extremo de este plásmido hay un promotor de Pol1 esta enzima hace los RNAs más pequeños en la célula es un promotor diferente una enzima diferente al transcribir la otra cadena se produce RNA viral de cadena negativa de esta manera de un plásmido obtienes proteínas virales RNA viral y eso te da virus toman un plásmido lo ponen en las células y obtienen virus así es como se arma el virus de influenza hace no mucho tiempo se hizo un experimento muy interesante con el virus de influenza de 1918 hasta hace unos años no teníamos este virus ya que no se había aislado virus de influenza sino hasta 1933 y para ese tiempo este virus en especial ya no existía ya era totalmente diferente este es un ejemplo de lo que pasó en 1918 la gente era puesta en enormes áreas como esta porque no podían ser acomodados en hospitales lo cual era muy malo hace unos cuantos años unos investigadores encontraron portaobjetos con biopsias de pacientes que el ejército había guardado de individuos que habían muerto de influenza en ese entonces se tomaron fragmentos de pulmón los fijaron con formaldehído y los pusieron en parafina e hicieron secciones los investigadores extrajeron el RNA de estas secciones y determinaron la secuencia del genoma del virus de influenza a partir de estas muestras además también fueron a Alaska donde había víctimas de esta pandemia que habían sido enterradas y que se mantenían congeladas desde 1918 abrieron las tumbas hicieron biopsias de pulmón del cual extrajeron RNA y de ahí determinaron más secuencias virales después tomaron las secuencias de los ocho segmentos del genoma los pusieron en plasmidos y recuperaron este virus ahora tenemos el virus de 1918 con el cual podemos estudiar influenza y entender por qué fue tan virulento lo último de lo que les queremos hablar en esta clase es que también podemos utilizar virus como vectores para corregir enfermedades humanas para hacer investigación y para hacer todo tipo de cosas interesantes algo de lo que les queremos platicar es de terapia génica si tienen un paciente al que le falta un gen o tiene una mutación en el gen pueden restaurar la función mediante un vector viral que lleve ese gen de hecho nosotros utilizamos esto en el laboratorio para hacer experimentos y también se puede utilizar para hacer vacunas virales en terapia génica lo que se hace normalmente es tomar células del paciente ponerlas en cultivo infectarlas con el vector viral obtener expresión de la proteína deseada para después regresar esas células al paciente este procedimiento es preferible a infectar al individuo esperando que exprese la proteína en el lugar correcto estos vectores deben de ser capaces de aceptar un gen externo obviamente no deben de tener la capacidad de matar o de enfermar por lo que se debe de modificar el vector para eliminar la virulencia viral y además deben de tener un promotor que dirija la transcripción del gen de interés y que proporcione la cantidad correcta de proteína no queremos que se produzca ni muy poca proteína ni demasiada es por esto que estos experimentos no se realizan de manera tan directa hay un número de enfermedades humanas que se muestran aquí que son candidatas para aplicar este tipo de terapia aquí se muestra la enfermedad y el defecto por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa que presenta un defecto en la adenosine de aminasa la deficiencia del factor 7 lo que produce hemofilia los defectos en alfa 1 antitripsina cuando tienes una enfermedad genética definida puedes tomar un gen ponerlo en un vector viral y ponerlo de regreso en el paciente no es algo fácil de hacer de hecho no ha habido muchos casos exitosos pero en muchos lugares diferentes se está trabajando en esto existen muchos vectores pero uno de los preferidos en terapia génica es el derivado de retrovirus ya que es muy fácil quitarle la mayoría de la información genética y además tiene una gran capacidad codificante dado que aún no sabemos mucho de la biología de los retrovirus tal vez lo que ahora les explicaremos tendrá más sentido después lo que se hace es que se tienen dos plásmidos uno de ellos que codifica para la proteína de cápside viral que es esta estructura que se muestra aquí y el otro plásmido que codifica para una glicoproteína que son estas que se encuentran aquí pegadas a la envoltura si ponemos estos dos plásmidos vamos a producir este tipo de partículas vacías realizamos el mismo experimento con un tercer plásmido donde se tiene el gen de elección si se quiere restaurar un gen en un paciente se pone ese gen aquí se incluyen secuencias que permitan que el RNA se empaque dentro del retrovirus se introducen estos tres plásmidos en las células y ahora se producirá un retrovirus que va a contener genoma y posteriormente se puede utilizar para infectar células del paciente lo que se hace comúnmente es tomar células madre médula espinal o células madre derivadas de sangre se cultivan se infectan con el retrovirus y una vez que ya están produciendo la proteína deseada se ponen de regreso en el paciente un ejemplo que les queremos mostrar es el de esta enfermedad adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X es una enfermedad neurológica donde se tiene un transportador ABCD1 defectuoso conocemos el defecto en el gen específico y esta es una enfermedad que es muy fácil de diagnosticar se puede hacer en la infancia lo que hicieron aquí es un trasplante alogénico de células hematopoyéticas tomaron las células del paciente las cultivaron las infectaron con un retrovirus que codifica para esta proteína de hecho era un lentivirus ya que se derivaba del VIH el vector infectó las células que eran células madre derivadas de médula espinal y después pusieron las células corregidas con el gen dentro del paciente lo que muestra este estudio son dos niños a los cuales les pudieron corregir el defecto en el transportador esto es muy prometedor sin embargo está en sus comienzos y uno de los problemas es que estos virus se integran en el DNA cromosomal y podrían integrarse dentro de un gen y causar una mutación de hecho esto pasó en un ensayo clínico francés de terapia génica en el que cuatro de cada cinco individuos del ensayo desarrollaron tumores porque el retrovirus se integró cerca de un oncogén este es un método prometedor pero aún falta mucho por hacer esto ha sido todo por hoy estes un método en el que espero que por favor no no nos an